Cerrar, Damián, yo sé que me van a criticar, tú sabes que la audiencia de Sin Censura es muy obradorista, muy 4T, y yo sí te voy a invitar para que sigas tomando las llamadas y cuando puedas hacer un enlace con video también en este espacio libre como el viento, si así crees, si ha sido una entrevista medianamente justa para ti, pero para cerrar, con lo que has dicho, no con lo que digo yo, no con lo que pienso yo, con lo que has dicho, Damián Cepeda. ¿Qué piensas de la payasada de anunciar impugnaciones por parte de la candidata que perdió de calle? ¿Qué piensas del papel que han jugado Marco Cortés? Marco Cortés dice que ya se va. Jesús Zambrano de Plano admite la madriza y dice que van a perder el registro y Alito Moreno dice que sí se queda como dirigente del PRI. Para cerrar tus comentarios, Damián. A ver, yo primero te diría que en tanto hablemos en términos de respeto, que eso no quiere decir que no pueda ser una entrevista dura, yo eso lo respeto, pues que el periodista decide las preguntas. A mí me fascina tener intercambios, no espero nunca que piensen como yo, espero simplemente que me den la oportunidad de dar mi opinión y no poner en mi boca palabras que no son mías, eso es todo. En tanto en ese ánimo yo encantado las veces que me inviten, doy mi punto de vista, de hecho me critican también cuando tomo entrevistas en medios muy afines a la oposición y allá se enojan porque creen que soy moderado. Pues no, pues no, estás perdido yo, hija, ¿sabes qué? A mí sí me parece que este mundo, este México de puros blancos y negros y de polos muy, muy radicales, yo no lo comparto. O sea, tengo posturas firmes, tengo carácter, las defiendo, pero creo que hay que escuchar a los otros también, hombre, en el acuerdo hay mucho. Para eso entonces, cuando quieras, el tema que quieras, yo estoy a disposición. Segundo, a ver, las dirigencias de otros partidos yo no me meto. No hubiera querido yo que hicieran la alianza con el PRI, lo dije, me opuse, en fin, se hizo, creo que ha sido un fracaso. Nada más para que tengan este dato. Cuando nosotros le entregamos la dirigencia a esta dirigencia actual del PAN, gobernábamos 12 estados. Hoy, seis años después, gobernamos cuatro. Cuatro. O sea, yo no sé cuántos más quieren perder antes de darse cuenta que están tomando malas decisiones. Pero otro dato que no se ha dicho, y te lo doy aquí. ¿Sabes que hoy va a gobernar más población, movimiento ciudadano en términos de gobiernos estatales que el PAN? O sea, la población de Nuevo León y de Jalisco es mayor que la población de los cuatro estados que gobiernan el PAN. Es una tragedia el resultado electoral en términos de población gobernada para el PAN. Entonces, la dirigencia lo que está diciendo es que ya se acabó el tiempo. Pues si no es que le esté siendo generoso. Ya le toca irse, pues. O sea, en este semestre el estatuto dice que ya quiere que ir. Pues yo, la verdad, digo, con esta dirigencia no hay nada de aquí hablar. Lo que tenemos que hacer es, nosotros los panistas, que queremos que el PAN se recupere, que queremos que sea, que pueda representar dignamente una parte de la población mexicana que creemos en ciertas ideas, nos tenemos que reinventar. Y para eso hay que ser generosos todos, sumar esfuerzos y ver hacia adelante. Entonces, eso es lo que yo te podría decir. De las impugnaciones del partido y todo. Mira, déjame acertararlo en dos. Yo creo que el planteamiento, cuando menos yo no lo he escuchado, pero sí, yo no estaría de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que no se trata de querer anular la elección. Si es así, me parece fuera de lugar al confirmarse, ¿no? Después del conteo que es el miércoles, que es lo normal que se confirme, esa ventaja. ¿Verdad? Yo creo que puede haber irregularidades, como la hace en muchas elecciones, pero tú pedir una nulidad de una elección cuando tiene mucho margen, pues es muy difícil, ¿no? Que pueda tener éxito. Y yo, al menos, me parece que no es el mensaje correcto. Pero sí, ese es el caso, que yo no lo he escuchado, que hayan pedido eso. Que sí creo que es correcto el marcar, como se ha dicho a lo largo de toda la elección, las irregularidades que creemos que existieron, que sí son reales. De, digamos, limitar o estar usando servidores de la nación para promover programas sociales, de las intervenciones de parte del gobierno, de excesos de gastos de campaña. Eso, pues no todo es en búsqueda de una nulidad, sino es en búsqueda de sanciones a las personas que lo hicieron. Y ahí me parece que eso es correcto. De hecho, entiendo que Morena mismo ha presentado las mismas en contra de la autopsión. Y nadie les está diciendo que están locos, ¿no? A lo largo de la campaña, pues uno va presentando impugnaciones que considera son indebidas. Entonces, la verdad es que no conozco en qué consiste esa impugnación, pero yo creo que si lo que se busca es marcar lo que se consideró indebido y que se sancionó a las personas, parece correcto. Buscar si se confirma este miércoles con el conteo, que es lo que es previsible, está el conteo rápido, está el pretexto y todo, ¿no? No lo estoy poniendo en duda, simplemente es el tiempo leal adecuado y no quiero ofender a quien me está contando todavía esos temas. Pero de confirmarse eso, pues me parece a mí que sí estaría algo, o al menos yo no compartiría la idea de decir, o sea, ¿cuál sería el planteamiento? ¿Que se repita la elección o cómo está muy complicado? Damián Cepeda, senador del PAN por Sonora, de nuestra Sonora querida, aunque pensemos distinto y muchas veces diametralmente opuesto en los temas, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada y espero que nos sigas tomando la llamada para que continúe el diálogo sin censura. Claro, por supuesto, estoy a la orden. Saludo. Gracias, Damián Cepeda, hablando sin censura en este espacio. Mi querido Paco, te interrumpí.